Mirá, yo había estado en este escenario cuando la sala estaba destruida, así que es una alegría volver ahora y ver que está espectacular, muy bien cuidado, con mucho amor. Así que, bueno, muy contento y expectante de esto que va a pasar. ¿Uno piensa en ese repertorio que eligieron para el día de hoy? Mirá, es muy especial lo que vamos a hacer hoy. Como dicen, como habrán visto en la programación, está todo basado en el libro Rock and Roll de Darío Martínez, que es un autor de acá. Así que, es un poco sorpresivo también. Yo un día agarré y quise, es una familia, ellos los Martínez, que yo los quiero mucho, los conozco hace como 25 años. Entonces, quise hacer un regalo un día, así como una sorpresa y musicalizar algo. Agarré el libro y en un día me salieron cuatro canciones. Así que, o sea, me entusiamé, al día siguiente hice un par más. Ahí se las mostré a Tattoo, que no, ellos no sabían nada a nadie, se las mostré a toda la familia. Se pusieron muy contentos. Y bueno, finalmente seguí con el librito y con ese entusiasmo y escribí una serie de 13 canciones, que son las que vamos a mostrar ahora, y otras tres más instrumentales. Así que bueno, es todo repertorio, con poemas y con letras que hablan de acá de San Carlos, que son sancarlinas, musicalizados por un santafesino, en mi caso. Pero bueno, mi hermano vivió acá también, y yo hace como 25 años que vengo, tengo un montón de amigos acá. Así que, mucha responsabilidad, mucho cariño, mucha alegría. Y la expectativa de ver cómo reciben estas canciones, son todas nuevas. En principio, nosotros ya estamos muy contentos y nos gusta mucho cómo están sonando. Y además, de contar con la participación de Virginia Ferrero, de Diego Martínez y de Bruno Rosado, que son colegas en otros proyectos, y los sumamos a este también. Exacto, invitados de lujo en este día. Sí, sí. Nosotros con Bruno formamos la Gordini hace 10 años atrás, compartimos un montón de años. Con la Virgen estamos en la Gordini actualmente. Con Dieguito tocamos también desde el año 98, más o menos, que tocamos juntos. Vinimos un montón de veces a tocar cuando ellos tenían el bar en el Club Central. Así que veníamos a tocar ahí también, y hemos tocado en otros lugares también juntos. Así que son amigos, son colegas. Así que todo pinta que va a ser una celebración. Bien. ¿Cómo les fue este año? ¿Cómo te fue personalmente? Sabemos que es un año complicado, pero ¿los artistas tienen la posibilidad de mostrar lo que hacen? ¿Sienten como que hay una apertura de posibilidades? Ciertamente fue un año muy difícil. Las crisis hacen que todo sea, digamos, más cuesta arriba. Pero también pasa de que, bueno, de que en estos momentos uno se agarra más y se junta más con los afectos. Entonces, y también, bueno, se potencian cosas, porque uno trata de ser, digamos, de contrarrestar todo eso con la felicidad y con la alegría, con la unión con los amigos. Entonces, bueno, fue un año muy intenso. Este año grabamos un disco nuevo con la Gordini que salió en julio, en donde está la Virgen también y Luisina Banón y son nuestras dos cantantes actualmente. Está mi hermano José, que hoy también toca. El Checho Rosa es otro integrante de ahí del grupo ese. Así que es un grupo que además cumplió 10 años este año. Así que, bueno, con todo eso del disco nuevo, que lo estamos disfrutando y que lo estamos mostrando, que lo estamos paseando, ahora te voy a dar para que lo tengan también. Y, bueno, estas canciones que ya digo también nacieron a partir del mes de julio. Son canciones muy nuevas. Esto todavía no lo grabamos ni nada, pero tenemos intenciones de seguir para el año que viene. Así que, bueno, haciéndole frente a una situación compleja, pero con mucha voluntad. Y, bueno, además también resguardado con el cariño de gente como la gente de acá de Takurú, de los cuales le tenemos mucho cariño y mucha admiración por el trabajo que hacen. Así que, bueno, y como pasa acá, pasa en otros lugares también de gente que le pone el cuerpo, que arriesga y que convoca para que podamos... Bueno, nosotros lo hacemos con otra gente también ahí en Santa Fe, que arriesgamos para que otros puedan tener un escenario y un lugar donde mostrar lo que hacen. No, 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 no. No, 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 no ese día llegará para que ya dejeses comenzar. Esa mezcla de tristeza y romanzismo que sólo tenga la pobreza. Me fui un día a poco y todavía no caminé. Hay buenas felicidades tan sencillas que no se puede dejes quitar. Algunos sueños se pudieron, como el bueno y el bueno. Algunas felicidades son tan sencillas que no se puede dejes quitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!